Benedetto con la pelota en los pies es más que Palermo, jamás en su vida va a estar los goles que hizo Palermo. Claro, falta 400 goles. Pero de algo se arranca, en los momentos se vive. ¿De qué me estás hablando? ¿Quién va a ser como Bochini? ¿Quién va a ser como Maradona, como Messi? En algún momento se arranca. Y si el jugador hizo las cosas bien, reconoce que hizo las cosas bien. No, me interrumpió cuando estaba hablando del juego. Esta vez te pido disculpas. No, no se la dé, no se la dé. No es el gran campeón, pero tampoco es el campeón olvidable que decíamos, no queda nada. No es cierto, porque Benedetto queda. Benedetto queda. 21 goles en 24 partidos. Y ¿sabes qué? Y vale una cosa también futbolística. Elección del entrenador. Hasta acá, el único mérito que se le da a Villalobro, no sé qué loto, proyecto, continuidad de proyecto. No, optó por un jugador, eligió un jugador que no elegía a nadie, lo bancó en un momento. Yo creo que la mejor definición fue el equipo menos irregular de todos.